Aplausos Aplausos y poniéndonos bien mi pato aquí estamos cumpliendo te veo que tienes una gran mesa directiva este señor de dónde está del teléfono usted fuerte fuerte más fuerte bueno a cocina para san bartolo morelos san bartolo morelos atlacomulco islahuaca es para los que llegaron y yo loco Y yo soy harto de las pinches luces, de los escenarios, de las putas, de los jotos. Esa es una visión mía, poquita es una visión mía, poquita es una visión mía. Y yo soy harto de las pinches luces, de los escenarios, de los escenarios, de los escenarios, de los escenarios, de los escenarios. Y yo soy harto de las pinches luces, de los escenarios, de los escenarios, de los escenarios, de los escenarios. ¿No se te gusta? Por eso de que les da por pintarse hasta el pelo y contestar a los escenarios. ¡Locos! ¡Este mundo es maravilloso! ¡Esto es bonito compañeros, compañeras, señoras, señoritos, putas, prostitutas, estrellas, caras de rujas! ¡Esta banda es una maravilla! Yo quería mover el templete, ¿se puede mandar a ver esta chingadera? ¿Se puede o no se puede, pato? ¡Este es el pedo! ¡Agua! Nosotros estamos acostumados a cualquier tipo de terapia, compañeros. Yo vengo de los grupos tradicionales. Tengo el conocimiento de los principios de Alcohólicos Anónimos, dos pasos, dos intervenciones. ¡Agua! Tengo el conocimiento para el Servicio Mundial, integrante del Movimiento Liberal Fuera de Cene desde hace 38 años, y con una biche amplia textura de este maravilloso y trazador programa llamado Alcohólicos Anónimos. Hoy conozco más de 50 corrientes diferentes al programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Y esas más 50? ¿Ya se fastidiaron o qué? ¡Voy al baño, baño! ¿O quieren vergas o cinco veces? ¡Agua! ¡Agua! Entonces, ¿cuál es el tema, pato? Ya me sacaron de onda también a mí. ¿Cuál es el tema? Cinco puntos básicos. ¿Cinco puntos básicos o eres tú el tema? ¡Agua! Cinco puntos básicos. Cuando uno llega alhólicos anónimos, lo primero que les enseñan es el método de la recuperación. Lo primero que yo aprendí… Escucha, Jornobal. mira, la tercera tradición me dijo, no importa lo violento torcida que usted sea a otros crímenes que usted haya cometido pero que no un individuo soy un individuo doblemente estigmatizado yo no sé si ustedes me puedan aceptar y resulta que la foto de allá vamos compañeros ¿podemos aceptar la foto en el movimiento? ¡sí! vamos a hacer algo mejor ahí dice ¡A la vida! ¡A la paz! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡El foto! ¡El foto! ¡La, la, la! ¡El foto! ¿Viste, Borjito? ¿Viste? 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 Por favor, aquí seas Aquí es el primer punto básico Admisión En aquellos tiempos era la admisión del alcoholismo Después Admisión de la drogadición Después Así que Por el problema de puta madre Ustedes si no me cayó en la verga A Chile Ustedes si no voy a arrojar su puta madre ¿Quiere verlo o su perra madre? ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 cada pinche rojo cada estúpido normal que se nos ocurre vamos a hablar de nuestras noches de estas malditas trampas emocionales espirituales de esas pinches malditas broncotas que te encuentran y siguen bien bonito en un punto básico no aceptas ese pinche buen culero asqueroso que vi otro y valoriste bueno todo se me dijo el pato que te quiera yo me gustaste un chico beso 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 si lo beso si lo beso 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 ¡Cuando en el ritmo va! ¡Su carne, su carne! ¡Junto! ¡Vamos! ¡Vamos tres! ¡Vámonos! ¡Sanamos! Chiquita. Chiquita. Ese es el primer punto básico. Necesitense tan lejos para aceptar que eres hombre padre. Ahí está el primer punto básico, Pato. Aceptarlo. Vamos a aceptar lo que son. Nosotros nos hemos tenido que liderar de todos los tiempos. ¡Ay! ¿Cómo te llamas mi amor? ¡Ay! Mi amor. Mi amor. ¿Está quieto? Ah, voy con la morda ¿Ven? ¿Lo conoces? No te puedes creerme con la señora Ay, señorita ¿Sabes por qué hay margazos, pato? Todo lo tergiversa Todo por un pinche foto Antes era que porque Eva rechazó No, ahora se quiere su maldito foto Marjaldón, Chichijo Sobranucas, Atapatlamos Para la madre Oye, como dijo que es la vida ¿Sabes que eres niño o niña? Niña ¿Eres niño o niña? Compañere Compañere Y gente, ya ves, ahora ya es alcohólico Así se empieza el primer punto Primero hace que es foto Ahora, ¿te gusta la vía? ¿Verdad? ¡Sí! ¿Cuál es el teatro de 5, papá? ¡De la matemática! ¡No! ¡Yosotros lo sabéis concire! ¡Yosotros lo sabéis concire! ¡Eres niño o no! ¡Verdad! La primera vez, hay violación, y se les puse la primera vez, hay violación, ya no, es un placer, es un placer hacer un análisis de la personalidad de la cual se le dice, si ustedes ven las personas, ya han sido las hijas de su puta madre pensando que son santas, cuando realmente han engañado a pinche mundo a la humanidad por todas las destacas, desmamadas, que han hecho aquellas hijas de su puta madre de la ciudad de México. Entonces he comprendido el programa, no ha sido fácil, no ha sido para que no haya nada. Porque tengo ganas de cojar un hijo de su puta madre. la verdad es que nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar cualquier tipo de foro de acuérdicos anónimos porque hemos recorrido inumerables caminos ya no son de la fe sin fe nos hemos recorrido con un chingo de fe porque no hemos bebido nos hemos aceptado quiénes somos cuál ha sido nuestra verdadera problemática imaginas para un pinche maldito orgocéntrico, solverio que se siente guapo galán, simpático, contractivo chico, chico, chico chico, chico con el tiempo vas descubriendo que si eres guapo si, oye si yo hubiera sido un pinche coloqueño que me hubiera declarado feo que si me hubiera declarado feo mira, quisiera conocer a otro coloqueño que esté guapo uno a ver delante la mano es más guapo de tu nunca ¿cuál es el miedo? ¿no es eso? ahí está no soy el grupo no, aquí es el único sanario no hace aprendí a sentarme yo no sé qué tipo de terapia es la que quieren escuchar, lo esperaban escuchar el día de ahora porque aparentemente debemos venir puro liberar la escuela de serie para asegurarse con un broche de oro el pedo es que a mi compañero el pato pues no es muy aceptado yo sí lo acepto lo quiero lo aprecio lo estimo me cayó de poca madre allá en Tijuana nos vimos o no y la terapia se puso chicona se pone perra se pone encantadora nos bajamos la madre nos vamos con todo y ahorita casi casi me sentí igual allá como con este con Castellumwe y nosotros nos acoplamos a todo porque hemos tenido conocimiento de todos los que existen de esta madre entendemos y comprendemos a los alcohólicos que nos hemos convertido a sí mismo aquí lo que yo veo es que quieren más información que un verdadero show o una maratónica le preguntaba le preguntaba yo al pato pato ¿cómo va a ser la temática? no pues van a ver expositores así ya saben está bien ya estamos aquí los expositores pero no vienen todos pero yo voy a estar ya vamos a hacer expositores expositores el pique y un servidor compañero todos mis compañeros aquí están acompañándonos todos traen temas todos traen terapia todos traen fuerza todos traen años nosotros los liberados pueden ser bien no bebemos no nos drogamos andamos siempre al tiro fuertes con el estilo señora un tipo fuera de serie pero fuma aquí ¿quién? si está en fuma díganle ¿qué le va a pasar? ya no hablamos con mamá imagina si yo yo me viera ¿qué me harían? ¿qué me harían? ¿qué me harían? si yo me hubo si te vas a comprometer en esto vende bien para los que son representantes de la fortaleza azul esta madre no está bien yo los felicito no es fácil esta pinche labor porque aquí van a tratar con todo y con todos hijos de su puta madre ya él ya lo sabe y esto es real ahí por ahí me mandaron un video está bien se lo mandé y me dice no y sí con la su puta madre está bien dice ¿lo tuve? ¿yo qué? entonces cada quien va sacando su pinche emoción como lo va viviendo tú te comprometes vas a tener fortaleza así como la que ellos están tratando de manifestar todos ustedes ¿cuánto tiempo tienes compañero? ¿fumas? siete ¿fumas? 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 ¿se dice sí? ¿fumas? sí cinco años ¿fumas? ¿fumas? ¿tienes nudos? no ¿fumas? no ¿fumas? sí ¿qué te hace falta para aplicar el primer punto básico? usted es líder ¿no? ¿qué te hace falta? así que te escuche toda la multitud así como nosotros nos exponemos ¿qué te hace falta? voluntad voluntad hoy estarías dispuesto ante toda esta pinche multitud y representando esta pinche etiqueta que tienen de fortaleza porque si no sería debilidad ¿estarías dispuesto a dejar de fumar hoy, mañana y siempre? sí, ponte de pie ponte de pie te dije que te pongas de pie güey, no mames chaparro párate 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 esa madre para que te vea hasta acá arriba vejo vas acá conmigo ven que no te dé miedo beso 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 quédate esto es lo que nosotros hacemos los días de serie ¿te gustaría comprometer que ante toda la pinche viva que estamos como de poder a mí un pendejo que va a ir cariño ¿no? ¿estarías dispuesto a dejarlo en fumar? ¿o mañana y siempre? ¿estarías dispuesto a recibir un cachetador? ¿por qué se dice no? ¿adí no es lo que se dice? ¿me dicen que están bien petejos, pato? nada más porque no fumes es más que suficiente comprometido a no volver a fumar ¿le echamos una porra? ¡sí! ¡alobío! 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 ¡sus madre! 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 pero están bien pasen a fumar y esa es la motivación ¡ay! o sea ¡sus madre! ¡sus madre! ¡sus madre! ¿cómo podemos transmitir que es un mensaje que no aplica? ¿cómo les podemos transmitir a los niños que dicen ser tradicionales ¡sus madre! ¡sus madre! ¡sus madre! ¿ya no vas a fumar, güey? ya no ya me comprometieron ya me grabaste ¿te podemos cachetear cuando fumes? ¡sus madre! ¡sus madre! ¡grábalo! ¡hérate hoy! ¡hoy estamos en fiesta! ¡hoy estamos de gana! ¡hoy en los cielos! ¡hoy en fiesta! ¡hoy en los cielos! ¡hoy en fiesta! ¡te jodas fumar! ¡barbón! ¡fumas! ¡hace 20 años que no! ¡20 años! ¡hoy en los cielos! ¡los barbones son jodos! ¡no! ¡nos cogemos a los jodos también! ¡bien hecho! ¡bien hecho! ¡padrino! ¡no padrino! ¿usted fuma? ¡no padrino! entonces usted si fuma ¡quítese a la verga de ahí! ¡es el único! ¡hoy en el único! hasta que no nos garantice hasta que no nos garantice ¿estás de acuerdo pato? ¡mándalo a la verga! ¡vete a la verga! ¡vete a la verga! ¡vete a la verga! ¡es una orden! ¡sí pa' ahí! ¡imagínate! si ahorita empieza la rebeldía ¡ese es el pedo! ¡a nosotros! ¡a la autónomo! ¡me deseo! ¡me deseo! ¡es trabado! ¡amoroso! ¿qué tipo de terapia es la que necesita? ¿verdad que hay de amor y comprensión? ¡no! ¡ahorita aquí! ¡hoy en ese aprecio! ¡es preso! ¡también! ¡es justo a la de marina! ¡nosotros ya lo hemos vivido! ¡hemos jugado de pincho! ¡metido fuego! ¡durante años! ¡hemos enfrentándonos a muchos hijos de su reputamade que se sienten la verga! ¡apáganse el chingadero de pato! ¡tututamade! ¿no lo crees? pato, ¿qué pasó con tu gente? ¡páganla! ¡huega! ¡te digo! ¡que están bien idiotas! ¡chibaretas! ¡huega! 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 Gracias.